El alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha visitado los trabajos de asfaltado y acondicionamiento que se están llevando a cabo en la calle Josefina Manresa, en la zona de Altavix Universidad. Unas labores que van a suponer la creación de 120 nuevas plazas de aparcamiento en batería, debido a la supresión de uno de los carriles existentes, tal y como ha anunciado el primer edil. Vamos a pasar de dos carriles con quejas permanentes de exceso de velocidad a uno, y lo que ganamos, el carril que se pierde, se convierte en aparcamiento en batería. Esto es muy importante, se crean más de 120 plazas, 120 y 125 plazas de aparcamiento en batería nuevas, que añadimos a las ya existentes. Con lo cual estamos también ofreciendo un servicio no necesario, sobre todo en ciertas horas, para este barrio, para este entorno de la zona de Josefina Manresa y Kelmen. Estas obras se incluyen dentro del plan de asfaltado que está llevando a cabo el actual Ejecutivo en distintos puntos de la ciudad, como en el barrio de Carrus, en el entorno de Corazón de Jesús y en Pedanías. Durante su intervención, Ruz ha anunciado que una vez finalicen los trabajos en Altavix, se pondrán en marcha labores similares en el centro de Elche y en otros barrios, como sector V, El Pla. Paralelamente, los trabajos de asfaltado irán acompañados de replantado de árboles para generar zonas de sombra. El alcalde ha remarcado que esta es la forma más sostenible de combatir el calor. Por ello, se están plantando árboles como jacarandas, alcornoques y granados. En este sentido, Ruz ha recordado que, en breve, se adjudicará un contrato de mil árboles con posibilidad de ampliación a mil más, con el objetivo de inundar el Che de Árboles para crear un ecosistema urbano totalmente sostenible y más respetuoso con el medioambiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!